Eh, 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 esto se hizo pa' perrear, toma, toma, también pa' bellaquear, toma, toma Esto se hizo pa' perrear, no lo pudimos evitar, nos pidieron un perreo y eso les vamos a dar Esto se hizo pa' perrear, toma, toma, también pa' bellaquear, toma, toma Esto se hizo pa' perrear, no lo pudimos evitar, nos pidieron un perreo y eso les vamos a dar Tengo el ingrediente que las nenas quieren Ahora me llaman y me escriben porque les conviene Haciendo que todo el sistema se le altere Dale a tu cuerpo alegría Macarena Martillo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Yo quiero ver que lo que tienes hay atrás Martillo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Después de las doce nos vamos a desordenar